Acaba de sacar una nueva canción y la de Sebastián Yatri y Dana Paola está ya a la vuelta de la esquina. Este no es eso sí el único secreto ni motivo por el que Tini sigue pendiente de lo que hace su ex y es que la Argentina tiene previsto ni más ni menos que grabar una serie durante dos meses y medio en Colombia para Disney en la que ella y Sebastián serán los dos protagonistas, un asunto que iba a confirmar que sigue en pie pese a todo en una entrevista para el canal argentino El 13, lugar en el que además iba a tener una comentada reacción pues durante la entrevista los presentadores llegaban a decirle Tini, justo con eso que mencionaste Colombia, me das el pie, él tiene ahora, otra novia mencionaba refiriéndose seguramente a los rumores que lo colocan junto con Dana Paola un comentario que iba a dejar a cuadros a Tini con esta cara de incredulidad y que de hecho la cantante tras un momento bastante incómodo iba a pasar por alto centradas en una pregunta que le hacían después en un claro momento de tierra trágame para la cantante argentina Música 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 ¡Gracias!